La Organización Mundial para la Salud recomienda para adultos una ingesta de menos de 2000 miligramos al día de sodio. Esto equivale a cerca de 5 gramos por día de sal común. Hay estudios que sugieren que en algunas regiones de Latinoamérica estamos consumiendo más de 8, 10 u 11 gramos de sal al día. En pocas palabras, esto significa que en muchos casos estamos consumiendo más del doble del sodio recomendado. Hoy quiero ayudarte a que tengas una idea de cuánto y en qué alimentos se reflejan esos 2000 miligramos de sodio recomendados en un día. Vamos a platicar rápidamente también por qué en primer lugar el sodio es relevante en nuestro cuerpo. Vamos a ver posibles consecuencias del consumo excesivo de sal y qué sucede cuando comenzamos a consumir menos. Les adelanto que también consumir demasiado poco puede llegar a ser peligroso. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Vamos partiendo de tener una mejor idea de qué tanto significan esos 2000 miligramos o 2 gramos en un día de sodio como lo recomienda la OMS. Esto es un gramo de sal. A veces hablo muy rápido y no se entienden bien lo que digo, así que para futuras referencias estoy hablando de gramos, no de granos o de estos granos. Estos son 5 gramos de sal, cloruro de sodio y esto más o menos se equivale a los 2 gramos de sodio que se recomiendan ingerir en un día. Viendo la cantidad de sal que representan los famosos 2 gramos de sodio al día, quizás pienses, pero qué exageración, es tanta sal que es imposible que yo esté consumiendo eso. El asunto es que, aunque quizás nadie efectivamente le eche tanta sal a su comida, a veces no ubicamos que mucho del alimento, sobre todo preparado que compramos, contiene sodio. Por ejemplo, las hamburguesas o las pizzas se reconocen por su alto contenido de este elemento. Por otro lado, el sodio tiene muchos usos. El bicarbonato de sodio se utiliza para hornear. El glutamato monosódico del que platicamos en este otro video se utiliza para potenciar el sabor. Otras formas de sodio se utilizan en muchos alimentos para espesar o retener la humedad. Y el sodio está presente además en distintos conservadores como por ejemplo el nitrito sódico y el benzoato sódico. Por cierto que de conservadores también platicamos en este otro video. Para ayudarte a dimensionar el sodio que contienen algunos alimentos de acuerdo a sus etiquetas, te muestro algunas cosas comunes que lo contienen. Si un día desayunas un chocomilk, la etiqueta dice que contiene 57.55 miligramos de sodio por porción. La porción, según el empaque, es la cantidad de polvo que se requiere para preparar 100 mililitros. Los vasos normalitos casi siempre son de 250 mililitros, así que para un vaso normal de chocomilk consumirías unos 144 miligramos de sodio. Si ese mismo día, además de desayunar, cenas un chocomilk, entonces estarías consumiendo unos 288 miligramos. Quizás al mediodía acompañas tu comida con tostadas. El empaque dice que cada 24 gramos de tostadas, que son como 3, son 208 miligramos de sodio, así que comer una tostada representaría unos 70 miligramos. Quizás además comes acompañado con galletas saladas. El empaque dice que cada 100 miligramos de galletas incluyen 1529 miligramos de sodio. Considerando el peso de una porción de este tamaño, estarías consumiendo unos 153 miligramos de sodio. Hasta aquí llevamos unos 510 miligramos de sodio. Si más tarde se nos antoja un chocolate de estos y nos comiéramos una cuarta parte, serían otros 39 miligramos de sodio. En estas galletotas que vende cierta cadena de venta al mayoreo, el empaque dice que cada 100 gramos, que son más o menos dos galletas grandes, son 315.3 miligramos de sodio. Si comes una, van otros 158 miligramos de sodio. Sumando todo esto, llegamos a 707 miligramos de sodio. Hay muchos otros productos que sí contienen sodio, pero la cantidad que contienen es prácticamente despreciable. Por ejemplo, estas semillas o estos dátiles. Si te pones a ver de uno por uno todos los productos de tu cocina, seguramente identificarás que muchos contienen cantidades mínimas, otros moderadas y que efectivamente los productos que muestran el sello de exceso de sodio son los principales agresores. En el caso de mi pequeña lista demostrativa, los peores son los productos que se venden horneados y o las golosinas. No tengo en casa este tipo de papas, pero según la página del consumidor, una bolsita llena de aire, una bolsita de 45 gramos de papas, contiene unos 125 miligramos de sodio. También suelen incluir bastante sodio algunos quesos, la salsa catsup, aunque la información de la etiqueta es específica para 100 gramos, que es poco menos que un cuarto de la botella. Y hay alimentos que no te puedo mostrar porque nunca los vas a encontrar en mi casa como embutidos, carnes, mariscos y pescados que sí contienen mucho sodio. De esta lista, a mí me saltan a la vista la salchicha, porque creo que su consumo es más o menos frecuente o al menos accesible, el jamón y los camarones. De hecho, al menos según estos datos, el día que tu familia consume camarones, es muy probable que sí se pasen de los 2000 miligramos de sodio recomendados. Si no quieres ponerte a hacer numeritos con la comida de tu despensa, potencialmente basta con que observes qué alimentos que consumes regularmente tienen los famosos sellitos de exceso de sodio y no exageres con ellos. Este tipo de etiquetado existe, al menos aparentemente, en Uruguay, Argentina, México, Chile y Perú. Pero ¿por qué es relevante cuánto sodio consumimos? En términos generales, todo en la naturaleza se mueve espontáneamente de donde hay una mayor concentración a una menor concentración, de una mayor presión a una menor presión. En la naturaleza, el estado que se busca lograr con este movimiento espontáneo es el equilibrio. Por ejemplo, si colocamos azúcar en una taza de té, justo donde está el azúcar hay una alta concentración, pero de manera espontánea el azúcar se va a ir distribuyendo al resto de la bebida. Esto va a suceder hasta que eventualmente exista una concentración parejita, en equilibrio en toda la bebida. La siguiente explicación es una sobresimplificación. Aclaro. Nuestras células constantemente necesitan intercambiar con su entorno nutrientes y otras sustancias. Esto sucede a través de la membrana. ¿Qué atraviesa la membrana en una dirección u otra depende de un tipo de presión que la membrana de la célula puede aguantar? A esta presión se le llama presión osmótica. Y a todo esto, el sodio es relevante porque entre más concentración de sodio tienes en un fluido, mayor presión osmótica este fluido va a ejercer sobre las membranas de las células. De manera que la cantidad de sodio existente de un lado o del otro de la membrana de la célula facilita o dificulta la entrada o salida de algunas sustancias. Si hay demasiada concentración de sodio afuera de la célula, la presión que se ejerce sobre ella es muy alta. Podríamos decir que la célula se exprime para liberar fluido y así diluir un poco la concentración de sodio externa y llegar a un punto de equilibrio. Esto deshidrata y lastima nuestras células. Para que esto no nos pase por todo el cuerpo, los riñones cumplen una función reguladora de los fluidos que circulan por todos nuestros vasos sanguíneos. Cuando te has portado bien y has bebido suficientes líquidos, el riñón le dice a tu cuerpo que puede orinar el agua sobrante y si estás deshidratado, por ejemplo, porque saliste a correr, los riñones mandan una señal no sólo para que sientas sed, sino también para provocar la reabsorción de líquidos, haciendo que tu cuerpo retenga más agua. Si de manera independiente al consumo de agua aumentas el consumo de sodio, tus riñones harán el esfuerzo por mantener su concentración a niveles más o menos aceptables a través de retener líquidos. Esto se refleja en un aumento del volumen sanguíneo. Si en un ducto cualquiera le quieres hacer pasar más y más fluido, alguna otra variable va a tener que cambiar. En nuestro cuerpo, si tienes que pasar más sangre a través de tus venas y arterias, entonces el fluido va a ejercer mayor presión sobre sus paredes. Esto eventualmente las endurece y poco a poco provoca daño sobre nuestros órganos, por ejemplo, nuestros ojos o el cerebro. Nuestro cuerpo toda la vida realiza un esfuerzo por mantener el equilibrio adecuado de agua y sodio entre la sangre y las células. Pero si consumes mucha sal por mucho tiempo, comienzas a hacerle la vida difícil a tus riñones y ellos eventualmente serán menos efectivos para eliminar el sodio extra que estás consumiendo. Se ha identificado que un aumento de presión arterial durante mucho tiempo, a esto se le llama hipertensión, hace que el corazón trabaje demasiado y se asocia con un aumento en el riesgo de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad renal y ceguera. ¿Qué sucede si disminuyes tu ingesta de sodio? Como sería lógico pensar, reducir la ingesta de sodio en tu dieta puede ayudar a disminuir el riesgo de hipertensión. Hay un estudio que se llevó a cabo en China en el que el seguimiento se hizo en promedio por casi 5 años a más de 20.000 personas de la tercera edad con antecedentes de infarto cerebral o con tensión arterial mal controlada. La intervención que se realizó con este grupo de personas fue recomendarles cambiar el 30% de la sal común que consumían, cloruro de sodio, por un sustituto, cloruro de potasio. Aunque no saben exactamente igual, hay ventajas al hacer este cambio. El sodio en exceso, como ya platicamos, deriva en hipertensión, mientras que el potasio muchas veces lo consumimos menos de lo recomendable. Y el potasio tiene la ventaja de que ayuda a reducir la presión arterial ya que relaja las paredes de los vasos sanguíneos. Por cierto que esto también protege contra los famosos calambres musculares. Al concluir con el periodo de seguimiento del estudio, se identificó que la tasa de infartos cerebrales, accidentes cardiovasculares graves y muerte por cualquier causa resultaron ser menores con el sustituto de la sal que con la sal común. También parece que hay ventajas en el corto plazo al disminuir la ingesta de sodio. Menor hinchazón. Esta es de hecho una de las molestias gastrointestinales más frecuentes que reporta sufrir hasta el 30% de la población adulta en Estados Unidos. Hay un estudio muy famoso en el tema en el que se hizo seguimiento a los participantes por 4 semanas. Aquí se identificó que independientemente del tipo de dieta, a mayor consumo de sodio, mayor hinchazón. Algo curioso que encontré es que aparentemente las mujeres somos más sensibles al consumo de sodio y el efecto se vuelve más notorio cuando se llega a la menopausia. Sensibilidad a la sal significa que el organismo tiene una aparente tendencia natural a retener sal en lugar de excretar su exceso por la orina. Esto se identifica porque la presión arterial aumenta o baja más de un 10% en respuesta a la cantidad de sal que se consume. ¿Y qué pasaría si llegamos al extremo de abandonar por completo la ingesta de sodio? En principio esto suena muy difícil porque ya dijimos que muchos alimentos contienen sodio, pero sí es posible llegar a consumir menos de lo necesario. No hay consenso, pero hay estudios que sugieren que una ingesta muy pobre de sodio puede derivar en problemas de resistencia a la insulina, aumento de colesterol y riesgos cardiovasculares. El sodio sí es importante para tu cuerpo. Es un tipo de electrolito que permite que tus nervios envíen señales. Gracias a esto los músculos se contraen y se relajan. Y como ya mencionamos antes, es necesaria cierta concentración de sodio para que exista un transporte adecuado de nutrientes en todo tu cuerpo. Si llegaras al extremo de tener muy poco sodio, el cuerpo buscaría llegar de nuevo a la concentración ideal deshaciéndose ahora de agua. Esto puede llevar a una deshidratación severa. Hay una condición real llamada hiponatremia que se caracteriza por una pérdida extrema de sodio en el organismo. Si no se trata o se trata de manera inadecuada, los pacientes con hiponatremia pueden llegar a desarrollar rabdomiólisis, que es una condición muy seria donde los tejidos musculares se dañan, provocando una liberación a la circulación sanguínea de sustancias que tendrían que estar en el interior de las células musculares. También puede haber una alteración del estado mental, convulsiones e inclusive llegar al coma. Aunque no encontré muchas fuentes que hablen de un rango adecuado de consumo de sodio, un comité de expertos de los CDC de los Estados Unidos hace años sugirió mantener el consumo de sodio diario entre 1500 y 2300 miligramos. La recomendación, como siempre, es ajustar tu dieta con apoyo de un nutriólogo profesional. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. ¡Muchas gracias!